Llegó la cámara chambera Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Vámonos a bailar, quiero dedicar esa bonita cumbia a mi chamaco nada más Y nada menos se lo quiero dedicar al terco, quiero dedicarle esa bonita melodía Un saludo esencial a todos mis chamacos, las estrellas, el éxito, escúchalo Dice el cabacho, la cámara chambera ¡Ay mamachita! A mi chamaco nada más y nada menos el famosísimo terco que hoy nos ha apoyado ya Y carnal nos ha brindado un pinche apoyo bien perrón Mi chamaco el terco, mi chamaco Solrak, Emilio Bravo y todas las estrellas del éxito ¡Que comienza la música! ¡Échalo al sabor! ¡Dado Brooklyn Barrio! Llegaron las estrellas, el éxito, los reyes del maldito imperio Y este es el estilo y el sabor Y grito chumelé Y grito chumelé Y grito chumelé Y grito chumelé Esta bonita melodía se llama y se titula ¡Escúchalo! ¡Vámonos a bailar! Llegaron las estrellas, el éxito Hoy es su once aniversario Los reyes del maldito imperio ¡Dale sabor! Dicen muchos Los tratan de imitar Igualar Esa noche pero jamás Lo podrán lograr Somos ahora las estrellas del éxito Esa noche donde quiera vamos a rifar Reconocidos como la banda de antaño Esa noche el maldito imperio Y chamaco Solra Yudin Casiño Esa noche mi chamaco Príncipe Nena Ortiz Muñeca, Perea Esa noche Marquitos, Blano, Eñaritza, Gloria, Luna El Terco Esa noche para Juanito, Emilio Bravo Esa noche Chiboy Grimer, Andrés Productions Esa noche el pulvido y todas las estrellas Todas las estrellas del éxito Ya llegó Juanito TV Échale capulín Puras estreñotas Puras estreñotas Dice buscados y perseguidos En México y Estados Unidos Y famosos del barrio Hoy contigo con la voz maldita Llegó mi chamaco Mi famoso Díaz El rey de reyes Y famoso Smiley Chido Junior Y gol das mania El Dippy El Rojas Esa noche Kiki Sosa Matatán El Jordan El Bueno Esa noche huetero Rudo Gasparín El Citz Esa noche de naviesa Y famosas del barrio Que comaron a Daisy Hoy contigo Siboney Llegaron sus chamacos El Bruxy Échale sabor Dice el Señor Dice el 6-0-0-0 Todas las estrellas del éxito Aquí donde quieras Aquí donde quieras Se probó primero Pega mi chamaco Sol Rack El Príncipe El Play Esa noche Emilio Bravo El más bravo de bravos Emilio Bravo De chamaco superior Tocha la bandota Todas las estrellas del éxito Los reyes Del maldito imperio Llegó la cámara chambera Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cámara chambera Ay mamá chisa Hoy de otra Más que tomar vino Y fumar bota Y esperar la muerte Y correr con suerte Ser de estrellas del éxito Hasta la muerte Llega para el más bravo Esa noche Emilio Bravo Andrés Productions Sol Rack Príncipe Esa noche Capulín Esa noche Marquitos El Pince Esa noche Yendis Contreras Todos los estrellanos del éxito contigo Siboney Toda la banda de antaño Buenos y boleros de coraza Gracias Como dice Dice que suena la banda Que suena la cumbia Esa noche Sonidero Somos y Famosos del barrio Aquí donde quiera El chamaco Esmaile Sido Junior Matriz Duzo Tasmania Esa noche Yerda Sonidero Cumbias Vueltero Paso Matatán El Kiki Sancelito Gasparín Esa noche Slippin Rojas Díaz Travieso Buenos y Famosos del barrio Ya llegó Disco Móvil Pensilvania Esa noche Marcos Y la muñeca Ya llegó la cámara Chafera Mi carnal Tony Llegó la cámara Chafera Dice Silpacio Villa Viviana Con los infamosos del barrio Andumiera Esa noche Como ya está Fuerte y famosa del barrio La mejor organización Sonidera Esa noche Las van Esmaile Jordan Gasparín Díaz Todos mis aijados Esas tiendas finas Te regalaré Puros y Famosos del barrio Llegó mi chamaco El Matriz Llegó mi chamaco El Matriz Échale Capulín Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Allá en Nueva York Oye nada más Que cumbión Esa noche La vida sonidera Esa noche Mi chamaco Superior Y todas las estrellas Del éxito Sonido la sombra Dice venimos Y venimos Esa noche Ya llegamos Chafera Del famoso Del barrio Oye Siempre te apoyamos Mi chamaco El Tasmanio Sobotatán Solidero Cumbias Esa noche El Mipi Sí, Cendillas Marcelito Esa noche Spy El Rojas Esa noche El Mipi Vaquito El Quique Es Esmí Y el Cumbias Esa noche Mi chamaco El Güero O los Famosos del barrio Échale el sabor Oye Somos de aniversario Esa noche La muñeca Perea Mi bien Póngase La muñeca Esas Esas Noches Mi chamaco El Terco Todo un éxito Esas Noches El Terco Esos Rá Esa noche Mi parcerito Sonido Si ven Échale el sabor Somos dos Nadie más Nunca Nuestra separa Ese amor Que nació Hace un tiempo atrás Hoy nos acompaña la cámara Chambera De carnal Tony Hoy nos acompaña la cámara Chambera Hace aniversario Estrellas El Éxito Esta noche Para un sonido Pasión Latino Échale a Capulín Pónganse a verlo Mi chamaco Capulín Quítale a las estrellas El Éxito Póngale sabor Póngale sabor Juanito Briones Y su pequeño Jacob Allá El Rúquido Esa noche Mi chamaco El Terco Y escúchala Ajá La pulguita Y la reina Del imperio Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara Chambera Ay mamayita Mira lo más De bonita Cumbia Ajá Bueno pues Amos y caballeros Estamos En nada más Y nada menos Apenas comenzando Nuestro primer set musical Así que Hoy queremos saludar Nada más Y nada menos Hoy A mi gran amigo Nada más y nada menos Fernando Moreno Centro Nacional Equipo de Sonido Cañaverán Le mandamos un saludo Muy inesencial En este bonito programa Domacín Y damas y caballeros 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 Y damas y caballeros